Música Hay mucha gente que me dicen Que no vago madre y no voy a hacer nada Porque me critican Ahora tengo feria y ellos me guían Chingan y piden Siempre me siguen y al mismo tiempo me dicen No entendemos tu bota No, cuente tu dinero y adicto a bota Yo nunca quise colgar a patos Pero si me cruzas a mi no te mato Seis pies pavos de la tierra Yo no viento es verdad Ese, quedarás como antes Con lo que cuento cuando me asaltaste Me clen, cuente esta cabrón Me quería bajar la feria de este ladrón Pero no dejo que me mate Guararararei, guararararei Yo tengo ilusiones La confusión me está volviendo loco Yo tengo ilusiones Y tentaciones Uniendo me por dentro Yo tengo ilusiones La confusión me está volviendo loco Yo tengo ilusiones Y tentaciones Uniendo me por dentro Hay muchos matos que me están cayendo mal Dice que voy a caer y que voy a quedar Torcido en el bote donde no salgo Quedo que no conté Un toque, rumbo pa' acalmarme Me dejaron y llevo, no pudieron darme Fue un error porque soltaron a un criminal ese Yo busco a alguien parecido Algo como yo que viva como vivo Caminando solo a mí No me conoce nadie Pienso que de veras no va a tomarme El mundo es que solo ves Y recuerdo que aquí encuentro mis canales Quiero que parejes yo Pero no voy a morir con mi propia mano Yo tengo ilusiones La confusión me está volviendo loco Yo tengo ilusiones Intentaciones Rondiéndome por dentro Yo tengo ilusiones La confusión me está volviendo loco Yo tengo ilusiones Intentaciones Rondiéndome por dentro Yo tengo ilusiones La confusión me está volviendo loco Yo tengo ilusiones Intentaciones Rondiéndome por dentro Yo tengo ilusiones La confusión me está volviendo loco Yo tengo ilusiones Intentaciones Sondiéndome por dentro Yo tengo ilusiones Yo tengo ilusiones Yo tengo ilusiones